y cuál es tu nombre? Mi nombre es Jaime González. Jaime González. Y tu nombre en Huichol? Rietamay. 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 Que significa abeja joven. ¿Abeja joven? Todavía. Sí, tenemos otros nomes originales. También ella tiene su nombre original. Sobre todo en la pasería Jaime. Ok. ¿Cuál es su nombre original allá en Huichol? Rietamay. Es el nombre original. ¿Lo de ella? De ella. De ella es Suculima. Suculima. ¿Qué significa? Que viene siendo una Kika. ¿Qué significado tiene? A ver. ¿Qué significado tiene aquí el kawar? El significado del kawar normalmente pues es el guardián de uno. Personalmente. Tenemos aquí el maíz. Que es de la prosperidad. A ver. Antes de eso. ¿Por qué el jaguar guardián de uno? Si uno tiene la noción que los jaguares son agresivos. Ok. Normalmente en la cultura de nosotros espiritualmente el chamán pone a los jaguares espiritualmente. Como ellos son maestros saben. ¿Verdad? Para que cuando vaya a hacer una ceremonia los ponga espiritualmente. Para que no deje entrar la mala energía. ¿Verdad? Entonces por eso es ese guardián del chamán. Aquí ya son los dibujos que hacemos. Viene siendo como le comentaba el maíz que es prosperidad. ¿Verdad? Aquí tenemos el peyote. De donde viene toda la serviduría. Realmente encontramos el peyote. Real de 14 San Luis Potosí. ¿Verdad? Y tenemos acá el sol. De donde agarramos la energía. De este lado tenemos la cabeza del venado. Una venada. Que es mayor de una mujer. Que también lo dirige espiritualmente. El significado tiene el jaguar. El jaguar y cada uno de los dibujos que contiene el jaguar. Cada uno de los dibujos. Si. El sol de mero arriba que me dijiste que era. El sol es de donde agarramos la energía. La energía. Si. Ok. Y pues el maíz. Prosperidad. Y el alimento común. Así es. Así es. Y este. Pues eso es el peyote. Si. Todo eso. Así es. Bueno. Excelente. Bueno. Aquí tenemos más del arte huichol. Que es muy colorido. Todo hecho. Todo hecho a mano. Hecho a mano. Jicaras. Eh. Cuajes. Salajeros. La montarraya. Ah. Pero si tuviera el guaranjo. No te quedara nada. Pistotería. Quiero agua.